Venga, me va a comerme algo vigorante Y así ya me puso más Es más, ¿está muy bien ir para acá? Bien Isla de las escamas danzantes A la bestia, aquí hay mucho fango Bueno, lodo Bueno, esto lo despeje un poquito Voy a utilizarlo otra vez Despejamos un poquito el lodo Y a ver que se escuchó un halcón Pero bueno, no me interesa A ver Eso de ahí Ya había visitado el recuerdo, ¿verdad? A ver Sí, ya había visitado ahí Voy a quitar eso Aquí ya había ido Lo que no he ido es por acá ¿Esto qué es? Cabo Tarn No he ido a ver si aquí hay un recuerdo más Espero que sí Pero bueno, ahorita Solo se ve esa región Lo demás está muy retirado Pero bueno Uy, que me caigo ¿Los puedo mover? No A ver A ver qué pasa Si me voy para el fango Pues no pasa nada Solamente me Me loda un poquito Aquí hay algo Allá arriba Venga, voy a subir para acá A ver si hay algo Interesante Porque vi un cofre Entonces, bueno ¿Qué seleccioné? Es que había algo aquí Ah, bueno ¿Me dejará ir para acá arriba? No Bueno Yo creo que me podré infiltrar Yo que sé A ver No Está muy retirado Pero acá hay otro De estos Pero es buena noticia Activar Y ahora sí Vamos a intentar Ir al cielo Hacia allá arriba Y ya veremos Qué hacemos ¿Vale? Uy, no va a dar Tiempo de llegar Voy a ir al fango De acá Lo que sé Que después Vamos a explorar Ese parte de ahí Este De ya más adelante Por cierto No ¿Qué pasa? Me quedo tantito No, no pasa nada Con el lodo En fin Ese es el castillo ¿Verdad? Ese es el castillo Me voy a morir Chicos y chicas Entonces no me la juego En el aire Fuerza hidráulica Ay, por cierto Chicos No les comenté Pero Creo que ya tengo Un Uno de más De estos Para más Más Esta mina Y así Ya podríamos Continuar Por así decir La historia Voy a tratar de transportarme aquí Y filtrarme Que diga Y luego Por allá arriba Espante Uno de esos No puedo Transportarme Y filtrarme aquí Y yo creo que arriba También Aquí No puedo Gracias.